Hoy les voy a dar un dato bastante interesante porque les voy a dar un dato que involucra a toda la serie en general Estuvimos a un pelín de no haber conocido al Naruto que conocemos hoy en día Supongo que con el título del vídeo ya se habrán dado una idea sobre de qué se va a tratar Pues sí, Kishimoto tenía planeado que Naruto fuera una serie sobre un adolescente llamado Naruto el cual cocinaba ramen Por lo que se podría decir que iba a ser un manga sobre cocina Pero por fortuna su editor le dijo que eso jamás iba a funcionar Por lo tanto Kishimoto se vio obligado a cambiar de planes y entonces creó una historia sobre ninjas En esa historia tenemos a Naruto que era una clase de hombre zorro Posteriormente Kishimoto decidió añadirle ninjutsu para que esté un poquito más variado este manga Pero antes de intentar hacer una historia sobre ninjas, él tenía la intención de hacer una sobre los samurai Pero afirmó que no tuvo una respuesta favorable y bueno pensó Tengo que intentar con una historia sobre ninjas y tan tan así surgió Naruto Yo creo que si hubiera existido el manga sobre cocina, Teuchi hubiera sido el papá de Naruto obviamente Espero les haya gustado el vídeo, sé que los vídeos son muy breves Pero espero que les haya gustado la información que tiene este vídeo a pesar de que sea muy breve Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!